¿Nos asomamos nuevamente? Sí, por supuesto. El domingo gana la resistencia de una provincia que nunca se rindió. Retroceder nunca, rendirse jamás. Esta ha sido la consigna de los cordobeses frente a la prepotencia de los poderosos. El domingo ganan las familias porque votando por Juan y Martín cuidan las más de 500 escuelas que hemos construido y apuestan a todas las escuelas nuevas que va a seguir construyendo Juan. Gana la familia porque cuidan la rebaja del 30% de los impuestos que impulsamos 16 años atrás, que sigue vigente y que va a continuar vigente con Juan y con Martín en el gobierno provincial. El domingo gana la familia porque cuidamos la salud con los 11 hospitales nuevos que hemos construido a lo largo de estos años. Y Juan y Martín son la garantía de la terminación de los que estamos construyendo ahora y de la construcción de los otros hospitales que necesitamos en distintos puntos de la provincia. El domingo gana la familia porque cuidan la oportunidad de sus hijos de que sigan concurriendo gratis a la escuela. El domingo gana la familia porque seguimos apostando a los maestros para que ellos, los profesores, desde el jardín de infantes hasta la universidad puedan concurrir gratuitamente a enseñar. El domingo gana la familia porque va a continuar el boleto obrero social. Vamos a ser los que auspiciamos la llegada temprana de nuestros trabajadores al trabajo que debían pagar solamente el 50% del costo. El domingo gana la familia por todos los espacios para el deporte, para la cultura de nuestros hijos que hemos construido a lo largo de todos estos años. El domingo gana la familia cordobesa porque gana la verdad. Se terminan los agravios, se terminan los insultos.